Dije, tristemente cantado a un filmero Y de ciencias cantar es tan triste Como todavía un amor traicionero Por lo poco tiempo entenderé Son sus peas y no me las veía Porque siempre se hizo de crédito Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, vuelve mi vida Quiera que sufro, voy con dolor Vuelve, vuelve, verra querida Por lo pasado yo te perdono Vuelve, 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 verra querida Esperando a que vuelvas contigo Yo vendré cada noche de luz Vuelve, vuelve, vuelve mi vida Mira que sufro por tu amor Vuelve, vuelve, verra querida Por lo pasado yo te perdono Pueblito de mis recuerdos Por lo pasado yo te perdono Porque me perdí mi más grande amor Por eso lo traigo dentro De tu vivienda De tu corazón De tu corazón Por eso aunque ni esté lejos Nunca me olvido De aquel amor Aquel amor que es tan grande Lo traigo siempre De mi corazón Voy a pedirle al destino Que él se encargue De aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente En mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo Con emoción Pero no puedo Dios mío La miedo Y dio su corazón Sobre un chermare Quisiera vivir con ella Y platicarle Mi sufrimiento De tanto que la extrañazo Amor por ella Tu mujer no siento Por eso ellos tenemos Nunca me olvido De aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Voy a pedirle al destino Que él se encargue De aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Quisiera gritar su nombre Y así decirlo Con emoción Pero no puedo Dios mío Ella tiene dueña Su corazón Suena la palabra Y se encargue Compares Quisiera gritar su nombre 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 La palomita canta de piquito colorado Allí he llorado y llorando en las nubes de un guayao Urrucón, 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 le cantaba el palomito Urrucón, urrucón, me volteé a su grito Urrucón, 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 me volteé a su grito Y en las nubes del guayao, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Urrucón, urrucón, le cantaba el palomito Urrucón, urrucón, me volteé a su grito Urrucón, urrucón, me volteé a su grito Urrucón, urrucón, a su grito Urrucón, 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 llorando sin descansar Y hoy te estaré esperando Aunque de dolor me muera Urrucón, urrucón, purrucón, me volteé a su grito Curruco 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 Que volviera azul ¡Vamos! Ese curruco ¿Cómo fue el viento, curruco? A ver, chete un palo más negro Lo balconea, mi compadre A ver, y seguimos avanzando La siento más en los telitos, el viento